Y tomaron este camino ahora y entonces es un electorado difícil. Pero no tienen un apoyo importante de algún brazo político también, como para sentar postura y... Decime, ¿quién es tan poderoso para financiar toda la zona norte, toda la zona este, todo el departamento central y el sur? ¿Qué es decir? Que hay una estructura poderosísima. ¿Verdad? Y así parece. ¿Y quiénes son? ¿Son zurdos? Y quizás ahí de todo un poco. Yo te puedo asegurar que en su mayoría son colorados. Sí. Yo te puedo asegurar que en su mayoría son colorados. ¿Quiénes apoyaron la ley? Sí. Te puedo asegurar. Ponerle la firma. La respuesta. O sea, lo que se busca es desviar la atención del verdadero problema que hay un electorado que ya no se contenta con cualquier cosa. Y que va a tener exigencias importantes. Que le va a exigir sobre todo al partido de gobierno a organizarse. Y asusta el volumen, Oscar, ¿verdad? Totalmente. De la movilización. Por eso. Y que está aprovechando la debilidad que ya tiene el gobierno en esta etapa. Y el nivel de aprovechamiento que puede llegar a existir electoralmente hablando de los demás sectores que quieren subirse al carro. Totalmente. O sea, lo que tenés es eso hoy, ¿verdad? Saben perfectamente que es el momento de exigir porque el gobierno está de salida. Cualquier movilización le genera un escándalo importante. Los camiones se dieron cuenta que se ponen en la calle y te arman un escándalo y de esa no te salís, pero ni por si acaso. Con tres o cuatro camiones en cada sol. Pueden paralizar todo. Paralizar el país y sumar a eso el oportunismo de quienes están pescando de cara a las próximas elecciones y se suban a ese carro. Totalmente. O sea, bien lo dijiste. El gobierno de salida.